Un médico de nuestro país fue elegido como representante de Sudamérica frente a la Asociación Mundial de Psiquiatría, Andrés. Asimismo, fue noticia, estuvo siendo viralizado en las redes sociales, mucha gente aplaudiendo de pie al doctor Miguel Ángel Cuellar, que justamente está con nosotros en línea. Hola doctor, ¿Cómo te va? Bienvenido a Radio Venus, felicidades. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, la verdad que es un gran logro para nuestro país conseguir esta representación de todo lo que es la zona sur del sur de América, ¿verdad? Tenemos como representación a Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. En este caso son 10 sociedades de 6 países diferentes. ¿Es la primera vez que un paraguayo toma la aposta con esto, doctor? Es la primera vez que tenemos acá la representación desde Paraguay. Sí, nunca antes habíamos tenido en lo que es la Asociación Mundial de Psiquiatría, nunca antes habíamos tenido. Doctor, ¿y qué comprende básicamente este puesto tan importante? Bueno, para nosotros es demasiado importante porque por un lado le visibiliza a lo que es la Asociación Paraguaya de Psiquiatría. Sí. A nivel Latinoamérica y también a nivel mundial. Y también en un momento tan delicado para la salud mental de nuestro país, en este momento también puede ayudarnos a impulsar a nivel nacional lo que es la salud mental. Porque estamos muy poco visibilizados. Se habla mucho de la salud física, pero muy poco de la salud mental. Qué importante eso que decís porque, bueno, nos toca conducir un noticiero todos los días a la noche a través de Unión TV, doctor. Y realmente las noticias que tenemos que compartir y sabemos que muchas de ellas lastimosamente son trágicas y van ligadas a lo que es el estado de la salud mental en nuestro país. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿No sé si nos falta todo? ¿Tenemos alito? ¿Falta demasiado? ¿Cómo estamos en cuanto a eso, doctor? Bueno, la verdad que yo te digo, para muestra darle un botón, Rodrigo, es la primera vez que me llama por una noticia positiva en salud mental. Las veces que a mí me han llamado es porque hubo una situación trágica, algún suicidio, algún homicidio. Hubo una mamá, por ejemplo, que mató a su bebé, o algún homicidio así grave, o alguna situación con droga. Pero siempre son noticias negativas las que nos convocan lastimosamente a los psiquiatras acá en Paraguay. Entonces, yo creo que esto es muy importante tu pregunta porque es un compromiso de todos, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que es salud mental se comunican los medios y cuánto de eso son noticias malas, verdad? Yo te digo, esta es la primera vez que me llaman por una noticia buena. Totalmente, doctor. ¿Cuánto tiempo dura este periodo dentro del puesto? Este periodo dura tres años, con la posibilidad una sola vez se puede reelegir. Así que a partir de ahora tenemos tres años de poder visibilizar a todo lo que es esta región, donde tenemos características muy comunes en cuanto a lo que es salud mental, en cuanto a lo que es psiquiatría. En todos los países prácticamente tenemos déficit de psiquiatras, a excepción de Uruguay, que más o menos está bien posicionado en cuanto a eso. Qué tremendo y qué importante poder compartir esto y así como decir que cada vez se pueda visibilizar más la profesión, lo que abarca la profesión, todos los beneficios de que la población pueda tener una buena salud mental y como eso repercute en el día a día. Así que nada, queríamos comunicarnos con vos, felicitarte y bueno, que puedas dejar tu mensaje también para la gente que te está viendo y que te está escuchando, doctor. Muchas gracias, ojalá que podamos tener más espacios de prevención y de buenas noticias en nuestros medios y no solamente nos llamen cuando las cosas están mal, ¿verdad? Nada más que eso quería transmitir y bueno, ojalá que todos podamos comprometernos con una salud mental mejor en Paraguay. Felicidades, doctor. Un abrazo grande. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Cuellar, que por primera vez un paraguayo va a representar a toda Sudamérica frente a la Asociación Mundial de Psiquiatría. Así que qué bueno está decir, como dijo el doctor, que ojalá esto sirva para poder hacer más ruido y generar cambio y acción en cuanto a la salud mental en nuestro país, que sabemos que es un déficit gigantesco, justo y necesario, demasiado necesario, diría yo. Así que qué bueno, qué bueno que podamos tener a la bandera paraguay. ¡Gracias!